Música Raiza Pérez le ha tocado una vida difícil. Ella no disfrutó su etapa de adolescente como cualquier otro niño, pues las precariedades económicas que arrastraba a su familia la obligaron a comenzar a trabajar desde los 13 años. Trabajaba en belleza, salón, le ayudaba a alguien en un salón. Luego de terminar la escuela, yo conseguí trabajo en una institución financiera y ahí duré 10 años. Ahí yo empecé, cumpliendo mis 19 años, empecé a trabajar ahí. Y es que además de descender de una familia marcada por la pobreza, a sus 14 años perdió a su progenitor, quien en ese momento era quien humildemente era la fuente de sustento para todos. Esa etapa Raiza la recuerda con nostalgia. Porque en ese momento a nosotros ser tan jovencitos, y mi mamá una ama de casa y una persona de poco estudio, yo siempre decía, wow, quizá cuando mal lo necesitaba. Esa fue la etapa que marcó mi vida para siempre. Precisamente es su situación económica y las responsabilidades en su familia la que pusieron a Raiza en una encrucijada y elegir entre estudiar o trabajar. Y cuenta que lastimosamente dejó su carrera universitaria, primero la de derecho y después esa con la que logró descubrir su pasión. Me fui por otra rama muy distinta, pero fue lo que fui descubriendo, que es la psicología. Mis estudios universitarios no lo terminé. No lo terminé porque, vuelvo y les repito, yo trabajaba, y el trabajo que tenía tampoco... Siempre te exigen que te preparen, pero el tiempo se te acorta. Y muchas veces uno quiere terminar, pero la situación económica no te permite, porque tú dices, si dejo mi trabajo, ¿quién me va a pagar los estudios? Luego de trabajar por 10 años en una institución bancaria quedó desempleada, y así ha permanecido por 4 años. Ella es un claro ejemplo de la falta de oportunidades de miles de jóvenes dominicanos que ansían salir adelante de manera digna. Pero la falta de un título y otros requisitos se convierten en trabas. La sociedad te exige, te exige muchas cosas, y tú no tenerlo, en muchos momentos de mi vida, fue como un poquito traumante. Precisamente la falta de empleos y su desesperación es lo que motivó a emigrar de Puerto Plata, su ciudad natal, a Santo Domingo, a vivir en casa de su hermano, en busca de una mejor vida. Estaba desempleada, entonces a raíz de ahí, no tener dónde estar fijo, tenía que buscar quién, dónde está. Yo tengo un niño pequeño, ya no tenía nada, nada donde buscar, y como es un pueblo pequeño, con una economía muy baja, decidí venir aquí, además de que hago unos quebranticos de salud y todo eso. Pero la ciudad capital tampoco ha sido para ella como pensó. Con un año ya establecida, no logró emplearse y se ha dedicado al chilepeo. Desde años, ella juega el loto y el Super Kino TV, con la esperanza de que su suerte cambie. Y el pasado 10 de mayo, ella sintió un rayo de luz en sus momentos de desesperación. Se convirtió en la feliz ganadora de 15 millones de pesos, gracias a Leisa, tu única loto. Yo lo veo como una oportunidad de Dios que me ha dado para tenerle un patrimonio a mi hijo. Ahora tiene en sus planes comprar una casa para ella y su hijo y poner un salón, pues asegura el estilismo, lo lleva en la sangre. Mi sueño siempre ha sido tener mi propio salón, porque desde chiquita siempre a mí eso me apasionaba, desde niña. Leisa tiene más confianza que nunca, que su futuro ahora tiene color, gracias a la fábrica de millonarios. Leisa es mi mamá.